Música por tanto trabajo, por estar otra vez con tanta gente hermosa, trabajadora un pique, los muchachos de Arcanque Musical venimos a cantar a beber oficial con ustedes Diego, ¿dónde está mi gran santificante esta noche? ¡Vamos a Fabricio! ¡A bueno que sí, Diego! Vamos a poner la compra en la política directamente, mis amigos de Arcanque Musical de la primera tierra, para todos ustedes aquí comenzamos, un plato de la noche para todos los que están aquí nosotros vamos a ver, vamos a ver, mucho más me suena bonito y se llama Eno, se apaga una blanda ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué tal, la peinano? ¡Vamos a ver, la peinola! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Quiero tomarme otras copas, que me enamoraste a soplas, pero no puedo olvidar. La pena que viene mi vida, voy dentro, quiero sentirla, no me la quiero a ti. Quiero llevar esa pena, que es solo lo que me queda, lo que me queda, lo que me queda, lo que me queda de vida. Quiero llevar esa herida, quiero llorar por ti. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda, lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda, lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda, lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. La pena que viene mi vida, voy dentro de la sección, es solo lo que me queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Amén.